La nueva Junta Directiva de la Unión Nacional de Municipalidades ha iniciado un proyecto de acercamiento a las municipalidades afiliadas, principalmente a las más alejadas de la meseta central. La Unión de Gobiernos Locales tiene más de 40 años de existencia y ha sido la voz de las municipalidades de Costa Rica. En todos los países del mundo tenemos una Unión de Gobiernos Locales fuerte, importante y realmente los logros que podemos inventariar de lo que ha significado la historia, el aporte de la Unión de Gobiernos Locales son muy significativos en favor del régimen municipal. Entonces, pues yo sabemos que las municipalidades en este momento estamos pasando por dificultades financieras importantes y precisamente por eso hemos decidido proponer para ahora en octubre en una asamblea general extraordinaria una reducción de la cuota que pagamos las municipalidades casi al 50% para que las municipalidades puedan acogerse a esta circunstancia y seamos realistas En los últimos meses, varias municipalidades han renunciado a la Unión Nacional de Municipalidades, pues sienten que la inversión para estar en esta unión es mucha y los beneficios son pocos, por lo que la nueva Junta Directiva ya está tomando acciones para que las municipalidades continúen afiliadas. En realidad andamos haciendo una labor de convencimiento para que las municipalidades entiendan cuál es la importancia de estar afiliadas a la Unión de Gobiernos Locales, cuáles son los servicios que brinda la Unión de Gobiernos Locales en cuanto a asesoría técnica, en cuanto a capacitación, todas las leyes que se aprueban en favor del régimen municipal, la interlocución que hacemos con el gobierno de la República, los logros que obtenemos a nivel de cooperación internacional, entonces sí estamos haciendo un esfuerzo porque las municipalidades que se nos han ido pronto puedan volver. Cuando el gobierno pretendía en un momento determinado recortarnos a las municipalidades por parejo cerca de 750 millones de colones de la ley 81-14, pues la Unión de Gobiernos Locales también tomó su posición, tomó fuerza, y eso permitió que el gobierno no hiciera el recorte de manera antojadiza, sino más bien de manera técnica, bajo un estudio que le permitiera identificar cuánto fue realmente la disminución y que esa disminución se le diera de manera responsable a las municipalidades, pero ya bajo un estudio técnico. El hecho de habernos sacado a nosotros de la regla fiscal nos permite, nos da mayor movilidad, y no solamente eso, sino también que nos refleja a nosotros la autonomía que tenemos como gobierno local. Recordemos que el presupuesto de la municipalidad lo recaudamos nosotros mismos, y no podía ser posible que si nosotros somos los recaudadores, la Contraloría General de la República nos viniera a decir cómo podíamos invertir nuestros propios recursos. De tal manera que yo pienso que, y hago un llamado a las diferentes municipalidades, tenemos que buscar la manera de unirnos, de lo contrario nos vamos a debilitar y nos vamos a enfrentar contra un gran monstruo que es el gobierno de la República, y que en un momento determinado, pues, lo que ellos dispongan y las líneas que ellos emitan, pues, vamos a tener que sujetarnos como pequeños corderos, porque esperar de que en un momento determinado vayamos a crecer con responsabilidad, vayamos a tener mayor responsabilidad, mayor transferencia de responsabilidades, va a ser muy, muy, muy difícil. Si bien es cierto que la municipalidad de Corredores hace muchos años atrás dejó de pertenecer, por circunstancias que desconozco, dejó de pertenecer a la unión de gobiernos locales, pues, es un tema, es un tema que vamos a valorar a lo interno del Consejo Municipal, y que sea el Honorable Consejo quien tome la mejor decisión. Yo sigo pensando de que la unión hace la fuerza.